La introducción de nuestra invitada, el día de la noche aquí en Nuestro Monambiente, Marilina Bertoldi, está con nosotros, bienvenida y gracias por la presencia, por venir. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo va todo? Todo muy bien, la verdad, ansiosa, sobre todo, creo que es lo que me define esta semana. No podés parar de mover la gamba. No podés parar, de hacer ruidos con la boca, todo el tiempo estoy haciendo ruidos. Bien. Ganas de tocar. Rehacer mi imagen de lo que es fácil ver Y protesté al aire estúpido y absurdo que oculte. No hay poción capaz de salvarme, creo que perdí algo inmenso de mí. Es esta sensación De que me hundo en tu voz El rock se suele asociar lo eléctrico cuando tocas con banda con la intensidad y con la violencia y cuando tocas acústico, cuando tocas solo con una cosa más tranquila o más apacible. ¿Es un desafío mantener el nivel de energía cuando tocas solo, cuando tocas más acústico, el nivel de energía que mostrás con el otro set? Sí, en realidad creo que la diferencia es por donde pasan las intensidades, es la forma de entender la intensidad y la violencia entre otras. A mí me gusta, soy una artista que le gusta estallar, me gusta mucho pasar de matices muy pequeños a algunos intensos y lo que descubrí al hacer la diferencia entre el set solo y el set eléctrico, empezar a tocarlos no es solamente el miedo que da a subir al escenario solo con tantos instrumentos porque en el set solo no es que es una acústica, sino que hay muchos instrumentos muchos pedales de efectos, muchos seteos todo puede salir mal en cualquier segundo y lo que noté es que esos silencios que te permite el set solo por momentos pueden llegar a ser más violentos que una distorsión de una viola A veces se le tira miedo al silencio, ¿no? No, a mí me encanta el silencio, me encanta incluso no hablar entre temas me gusta generar eso, esa incomodidad por momentos y puse Better than la Discord a mí me encanta Música Música ¡Gracias! El silencio, arriba, abajo, estallar, muy bueno. Bueno, el gran Hugo Guerrero Martínez, hablando de silencios y de radio, fue el que en radio, más o menos de alguna manera, lo inventó. Estaba haciendo una nota y de repente se quedaban callados. Y hay que bancarse el silencio. Es como bancarse la mirada también, ¿no? Sí, 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 porque en ese momento quizás querés llenar el espacio y empezás a hablar de cosas. Sí, sí, obviamente el año que viene tengo muchas ganas de empezarlo con un disco nuevo. Este año como dedicarlo a presentar estos dos formatos, solo hice este eléctrico, y el año que viene ya mostrar canciones nuevas que las necesito también. Ya hay algo que me pide. Este disco, estos discos solistas, los dos que saqué, estaban muy condicionados también por mi realidad, que ya tenía una banda, que era mi prioridad en ese momento, y ahí es como que destinaba todas mis canciones más intensas. ¡Gracias! 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 Entendí que hay un provecho que está bueno sacar de ese momento horrible, que no está bueno sentirse. De la crisis. Sí, es la hipersensibilidad que uno tiene. Sí. Y empezás a darte cuenta de cosas, empezás a notar cosas que estando feliz no las notás. Estando feliz notás otras cosas muy hermosas también. Pero cuando adoptás y decís, bueno, ok, este es mi traje ahora. En melancolía absoluta. Claro, otro plano, otro punto de vista. Tenemos el mundo con estos ojos y no con bronca. Esto es uno abrazándolo y diciendo, ok, esto es ahora. Y de ahí nacen esas canciones. Más en ese lugar más. Digo que acepto esta realidad. Yo hice, yo mandé estas cagadas, vos estas. Tuvimos una vía. Exacto. Y me encanta. Es como que cada momento, en realidad creo que cada disco va a reflejar mucho mi momento actual. O sea, me cuesta no ser biográfica en algún sentido. No es literal. Hablo de sensaciones, de emociones, no hablo de hechos en particular. Pero es muy de lo que me pasó. El riesgo del artista es terminar forzándolo. Sí, lo estaría bueno. Pero no puedo evitarlo. Ahí va. ¡Gracias. 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 De sensibilidad. De sensibilidad. De sensibilidad. De sensibilidad. ¡Gracias.